Se retira una leyenda de la lucha libre mexicana, muchos recordarán a Ken Monito por este video donde lo sacan volando del cuadrilátero, pero en el video de hoy veremos su figura oficial porque así es, Ken Monito se dedica a vender su propia mercancía y esta figura es una de ellas como pueden ver la caja es muy artesanal, tiene los colores característicos y el logo de Ken Monito en la parte de atrás tiene una dedicatoria, el autógrafo de Ken Monito dedicado a Javier que es mi amigo y me prestó esta figura, muchas gracias porque es una joyita y porque vamos a hacer el unboxing, porque esta figura se puede sacar del empaque como pueden ver Ken Monito pensó en todo y es una figura espectacular, figura de plástico rígido con muchos detalles como el cinturón del Consejo Mundial de Lucha Libre que está simplemente impresionante me encantan los colores vivos que eligieron Ken Monito para esta figura y por la parte de atrás la verdad es que se ve muy chistosa porque realmente parece que estamos viendo a Ken Monito, es una figura espectacular que si tú la quieres conseguir tendrás que ir a algún evento donde Ken Monito esté vendiendo su mercancía porque repito, lamentablemente se retiró de la lucha libre